María del Sol es una de las grandes voces que ha tenido México, además de una actriz talentosa. ¿Qué fue de ella? Te lo digo a continuación. María del Sol es conocida en el medio artístico, por supuesto, a través de su gran voz. Fue ganadora de la voz del heraldo en 1979 y de ahí no paró de trabajar. Recordemos clásicos como Un Nuevo Amor, además de ser muy famosa en el teatro musical, en donde estuvo en la obra, por ejemplo, The Cats, que fue todo un éxito. Además en la televisión, en 1991 María del Sol se volvió parte del elenco de la telenovela Madres Egoístas. En 1996, después de que la cantante Yuri le hablara acerca de Dios, María se convirtió al cristianismo. Desde entonces se volvería una persona muy activa en su religión y las reuniones de estudio bíblico en su casa llevaron más tarde a la formación de una congregación cristiana. Ella participó también como uno de los coaches en los programas de Bailando por un Sueño y Cantando por un Sueño. En 2014, María del Sol publicó un libro titulado Un Nuevo Amor, donde cuenta sus experiencias en el ámbito musical y las vivencias detrás de su conversión religiosa y su fe en Dios. Hace tiempo dejó en claro que no es de las artistas que tengan miles de fans, pero que tiene un grupo de fanáticos que la han seguido a través de todos estos años. Su hija Romina es uno de los motores de su vida y actualmente está soltera, pero así es como luce María del Sol. ¿Tú la recuerdas? Es momento de dejar un comentario y qué les parece si nos vemos el próximo lunes para seguir recordando qué fue de los famosos. ¡Hasta el lunes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!